Una vez uno mezcla el esposi, entonces viene a trabajar con el plomo que ya ha cortado uno, lo pone por debajo del dash, el otro corta un cuadrito así lo aplasta y lo pone por debajo de los asientos que no interfiera con las esquinas para que el chasis quepa ahí y el último le corta un cantito y lo pone ahí detrás. Con eso y el esposi cuando se seque la guaguita va a estar pesando de 1.3.1 a 1.3.4 y 1.3.5 más o menos con ejes sueltos. Así que aquí en donde se monta el plomito en la CRX.